Genlouka Lapadula no puede jugar más otra Copa del Mundo porque tendría 36 años en el 2026. Máximo podría llegar a disputar la Copa América del 2024, si es que aún se mantiene en un ritmo futbolístico importante para seguir siendo determinante en la selección peruana. El delantero ítalo-peruano tuvo la oportunidad de su vida rumbo a Qatar 2022 para competir en la máxima fiesta de fútbol. Al tener 32 años y estar cerca en una etapa de madurez y total plenitud de su carrera deportiva, contaba con la posibilidad de llegar en el pico de su rendimiento en noviembre próximo para defender la blanquirroja. Con la eliminación y todo lo que ello implica, Lapagol deberá abstenerse en sus pensamientos de no tener la chance de jugar un mundial. Y es que realmente es muy complicado imaginar que con la edad que tendría en 4 años, pueda seguir estando en nivel competitivo que le conocemos, tanto desde lo físico como lo psicológico, por el estilo de juego que siempre demuestra en la cancha. La mejor oportunidad para seguir mostrándose con la bicolor es la próxima Copa América, con 34 años y aún jugando en el viejo continente, aún se encontraría en un buen nivel si mantiene los mismos cuidados de hoy. De lo contrario, también sería muy complicado que las lesiones no le pasen una mala factura en los años que le quedan al bambino de trayectoria futbolística. Además de lo doloroso que fue perder el repechaje ante Australia y no poder disputar la siguiente Copa del Mundo, otro de los aspectos que más preocupa a la hinchada e incluso al mismo comando técnico es que esta generación de jugadores irá desapareciendo con el pasar de los años, por la edad en la que se encuentran. Los jugadores más significativos del equipo de todos tenían en Qatar 2022 como su última chance de competir al máximo nivel estando en la plenitud de sus carreras. Hoy, pensando en el siguiente mundial, la columna vertebral del equipo llegaría con más de 35 años, lo cual indica que debemos tener sí o sí un cambio generacional. Es justo en ese contexto en que entra Gianluca Lapadula. El 9 no estaría en el tope de sus capacidades para el siguiente mundial y lo más probable es que pueda llegar en el nivel que sí se encontraba para esa edición. Para nadie es novedad que los años en el fútbol pesan y mucho, por lo que deberíamos tener en mente a otras opciones si es que queremos seguir compitiendo a nivel continental. El bambino tendrá que conformarse con disputar la Copa América 2024 y dar lo mejor de sí para dejar todo por la camiseta bicolor. Ya dependerá de cómo vaya su carrera para ir evaluando si es que aún estará disponible para los años restantes. Suena complicado, pero seguramente el delantero no quiere descartar absolutamente nada. De cuidarse y seguir en un buen estado físico, podría tener chances de estar en la selección, pero de contar con diversas lesiones como en los últimos meses, sería mucho más difícil que podamos contar con su presencia para el Mundial del 2026. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Gianluca Lapadula no tiene chances de llegar a la próxima Copa del Mundo y solo debe pensar en la Copa América 2024? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.